Yeah, yeah, wow Lion, vaya, my love Yeah, no, ya sabes que te comí No hace tiempo, I'm the only home Mujer, ya te he ido a la noche My love is me, wow Tú, calla tu cuerpo y tu cu Yeah, tú, pégate para la luz Wow, tú estás aire, guay, ne, guay, ne Tu perfume lo siento en el aire Que no tengamos que las ganas se acaben Cuerpo, cuerpo, mujer, tú lo sabes Yeah, oh, yo, el deseo al tocarte Oh, yo, eres fuego que arde Every girl, con su mierda no quiere Dale — Lele, no vamo' a bajarle Gay, nah you saber que estoy con me Hoy hace tiempo, cuando alon live Muje', yo te leí Nueve noche creo libera Truecoigo, traje tu cuerpo y tu gona Yeah, tú, pégate y apaga la luz, wow Fanática, exótica, maléfica y erótica Ansiéndote el amor, tengo la técnica Nadie como tú en la cámara es auténtica Love me, wanna-na-na-na Kiss me, wanna-na-na-na Touch me, wanna-na-na-na Feel me Yeah, no ella sabe que esté conmí No hace tiempo, cuando lo leo Mujer, ya te leí, de la noche Ma' yo feel me, oh True, calla tu cuerpo y tu cuerpo Yeah, true, pégate y apaga la luz, wow Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le